1, 2, 3, 2, 1, tiempo Siento compañero, pero eso está ganado No es política, sino la lírica que he sacado ¿Acaso no lo entiendes cuando yo se habré matado? En este parque voy a establecer el Stalingrado Pero tú eres un cabrón Me voy en tu coche y te lo robo, bro Te lo digo aquí, retrasado Eres como Pablo Iglesias, pero escuchando a Jaxi Pro Con el ra que te la lía, yo sí pego en el patrón Porque ya te bendecía, loco, yo te parto Tú eres el rey de este pueblo, neno, pero en mi pueblo Y reina la anarquía También, strip of the day Mato a estos tres, mírame Que eres la política, pero my friend Eso no existe en el jardín del ETH Escúchalo, loco, cago aquí los cimientos Lo siento, quedo perplejo, loco, en este evento ¿Sabes qué te pasa? Somos el grupo del evento Y he venido aquí para petarme todo el parlamento Para petarle el parlamento y yo gano el evento, loco Te enseño a rapear y tengo los conceptos Sabes que pillo la instrumental Que acabáis con Mussolini y talla fascista en la plaza de Milán Soy Poliglesia, si no escuches Jaxi Pro Porque aunque tenga política sigo ejerciendo hip hop ¿Acaso no lo entiendes en esta competición? Somos la revolución contra el grupo de Vox El grupo de Vox Tú te comes mi alpargata, Jaxi Pro Porque te comes mi polla como fresas con nata Hermano, te lo digo a ti, cabrón Yo soy Staline Porque saco la saca a la cara, tico Que te gusta de eso en verdad pues no se entiende Y yo tengo una ciencia que tu mente comprende Loco, yo te parto Tú eres la banda del patio Y yo te estáis enfrentando a la puta triple entente A la triple entente Yo de siempre Hago lo que quiero, mejor que con tu mente Tú te crees muy bueno y tú en el presente Si el titulo es como el rey, directamente El estilo extretero, loco, a ti siempre te estalla Lo siento, tengo el puto flow que a ti siempre te ralla Dime qué cojones voy a terminar con tu racha Porque yo soy el rapero y me la van a comer los fachas Últimes fachas, vale, pero tú eres uno de ellos Con los tatuajes y la pulserita, ya plebeyo Entiendes cómo lo hago, que yo tengo los desellos A todos los fachas les pongo un culo en el sello Tiempo En 3, 2, 1, tiempo Sí, sí, manera trágica Hoy te mato en sábado y no es de manera plácida Te gano contacto en la táctica Viene el plasma y la hago plis plas máquina Te gano en práctica Ha sido muy mala, ha zurrado, me parece una broma Lo siento compañero, no me ganas ni de coña Los dos tenemos cadena, lo podemos ver ahora Nos la pone el gobierno, pero él no se revoluciona No tiene la cadena, no tiene muñeca llena De flow está más crema, no tiene la cadena Cargando no, tiene la pulsera Él se va pa' prisión Él se va pa' prisión, tú tienes lo que te mereces Yo soy un dragón y lo explico con creces Oye, ¿qué te pasa a veces? Loco, no me hables de sábado Que todos tus días parecen viernes 13 Yo, que si tú eres un puto mongolo Hablas de dragón en la base Pues tú nunca estás cómodo, ¿entiendes? Loco, vamos, sigo con los lodos Lo siento, no me hagas gestos de puto bobo De puto bobo Loco, te mando para afuera Lo siento, este mierda es tan solo, es un parvela Tú me quieres matar, pero me pides la pelea Lo mío es una cadena, lo tuyo más bien una correa Sí, la correa te lo tiro en el freestyle No te pido una pelea, yo te pido un super like Hermano, y tú eres un paquete Puedes cambiar de cadena, pero sigues teniendo los grilletes Sigo teniendo los grilletes, pero tengo poesía Para salir de la cárcel que ejerce esa policía Antisocia, social club, es lo que él vestía Es como tu contenido, todo es una hipocresía No es tuyo, una mentira Hago lo que quiero, te juro, te encasquillas Raperos de más y a lo malo, muchas molestillas Y tú desde cuando rapeas, ¿en caso no encasquillas? Porque rapeas como un guiri, si eres español Es que eres tonto y yo sueno gimante Hablas del parque y nos comportamos como policías contra inmigrantes Pero sabes que tú eres un puto cabrón Rapea como un guiri porque viene ya del Bronx ¿Entiendes? ¿Cómo sabes que sueno distinto? Es el swan y tú vas al hip hop pegando brincos Esta noche morirás siempre de luto Este pringado en este barrio no aguanta ni un minuto Así que míralo, la clavo aquí en el free Le pasa parecido a lo que pasas vosotros aquí Aquí, y tú eres un cabrón Tú pasas al barrio y te crees que sigue siendo tu puta habitación Hermano, te lo digo aquí, yo no lo pillo En el freestyle tengo hype, mira mis calzoncillos Tú que crees, Tupac, y siempre tan carcelado Hoy me lo vas a chupar porque sabes que he ganado No quedan aquí dudas de que te comes el tarro Tú tienes complejo de mula, eres lo único que tira del carro Eso sí que podría ser verdad No me hables de hermano ni de primo sobre el rap Del Bronx, cabrón tú que me vas a hablar Siendo tan blanco como es, parecen el yin y el yang Pero lo que me están contando porque soy aquí civil Porque sabes que ahora mismo yo te lanzo mi misil Sabes lo que pasa, que te crees la república Y soy como ella porque tiro del carro o de mi país Último, chico, yo te explico quién te lo diría Por eso en la batalla este ya te bendecía Estoy aquí porque me la va a chupar la policía Quienes del Bronx y rape así, pues viva la hipocresía ¡Bien! ¡Bien! ¡Dos, uno! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Pasa, Dino y lo dejo!